Televisión Española presenta España Televisada Ha presentado sus cartas credenciales al jefe del Estado Español en el Palacio de Oriente el nuevo embajador de Chile en España, don Julián Echávarri Elorza. Fue cumplimentado por personal de la Casa Civil y protocolo de asuntos exteriores. Le recibió el jefe del Estado acompañado en la ceremonia por el ministro señor Castilla y jefes de sus casas militar y civil. Momentos después pasaron a conversar a una saleta inmediata en presencia del ministro de Asuntos Exteriores. España y Chile renuevan así su fecunda amistad. El ministro de Trabajo de Brasil, don Arnaldo López Susequín, ha pasado por Madrid procedente de Ámsterdam. En el aeropuerto fue recibido por el subsecretario de Trabajo y alto personal del departamento. El ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, don Jorge Salazar Valdés, ha visitado en Madrid la Residencia Sanitaria de la Paz, establecimiento de la Seguridad Social Española instalado en la prolongación de la Avenida del Generalísimo. Acompañado por el subsecretario de Trabajo, el ministro guatemalteco recorrió detenidamente las diversas salas y quirófanos de esta excepcional residencia, que se encuentra sin duda entre las mejores de Europa. Las playas alicantinas que se extienden a lo largo de toda la costa se encuentran ya invadidas de turistas nacionales y extranjeros. El turismo nacional procede en su mayoría de Madrid, ya que la distancia relativamente corta entre la capital y la costa permite el desplazamiento rápido. Las playas de Benidorm y Santa Pola, con algunas otras, han registrado en esta semana una gran afluencia. La playa de Guardamar, hasta ahora ignorada por el turismo, va a tener su año inaugural en este sentido en el actual 1965. La temperatura reinante en toda la zona oscila entre los 38 y los 40 grados. La Mata y Torrevieja también se han beneficiado de la predilección de los primeros veraneantes y turistas. Durante las últimas fechas, el número de turistas nacionales y extranjeros ha aumentado en un 50% sobre las cifras del pasado año en este mismo periodo. Se ha corrido en Burgos el decimocuarto circuito motorista de los puentes, puntuable para el campeonato de España de velocidad y en el que participaron los mejores pilotos españoles. Se disputaron tres carreras de 20 vueltas cada una. Tomaron parte un total de 26 corredores. La primera prueba, reservada a pilotos noveles, fue una clara muestra y revelación de los futuros valores españoles del motorismo. Triunfó el zaragozano Ángel Castellanos. En la segunda prueba, para máquinas de 175 centímetros cúbicos, dentro de la categoría de profesionales, se registró una reñida lucha entre Canellas y Mauricio Achel. Al final, se impuso la veteranía de este último. Accidentes sin consecuencias. La tercera carrera resultó de gran emoción por el duelo mantenido entre Achel y Jorge Sirera, dorsales 1 y 22 respectivamente. En las últimas vueltas, iba a imponerse Sirera, obteniendo la victoria absoluta. Circuito difícil y leves accidentes de nuevo, sin consecuencias afortunadamente. Al final de la prueba, los ganadores recibieron los trofeos de manos de la reina de las fiestas de Burgos y de las autoridades de la ciudad. Felicitaciones para el vencedor. En las instalaciones deportivas de la Escuela Superior de Educación Física Julio Ruiz de Alda, se clausuraron las jornadas de atletismo femenino del trofeo Pilar Primo de Rivera. En la última jornada, se disputó la prueba final de natación en la modalidad de braza. Venció la nadadora Nuria Gelons. Es la primera vez que la sección femenina lleva a cabo unas competiciones de atletismo en pista cubierta. Dentro de las pruebas gimnásticas, se celebraron las finales de salto de potro y paralelas, en las que resultó vencedora Ana Elena Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! La prueba de 40 metros vallas fue ganada por María Teresa Montes. Quedó campeona de salto de altura Mercedes Morales. La nueva mujer española acredita en esta clase de competiciones su moderno y joven perfil deportivo y de servicio dentro de la sociedad. Se ha celebrado el cuarto descenso del Niño en Piragua, en el tramo comprendido entre Los Peares y Orense. Fue seguido por una nutrida caravana automovilística. La prueba fue patrocinada por la Comisión Municipal de Orense y la organización corría a cargo de la Federación Gallega de Piraguismo. Más de 30.000 personas contemplaron las incidencias de la competición, de la que ofrecemos a ustedes unas vivas imágenes. Intervinieron en la prueba 11 equipos, resultando vencedor el integrado por los piraguistas Carlos Riva y Ramón Pérez, del Club Alpo de Oviedo, en el tiempo de 1 hora, 13 minutos y 32 segundos. Estos son los ganadores. León, capital del viejo reino, cuenta hoy con modernas y bien decoradas plazas. He aquí la de San Marcelo, corazón de la zona nueva de la ciudad. El perfil de Guzmán el Bueno, el héroe histórico de Tarifa, preside la vida ciudadana. La gran fábrica de la Catedral, uno de los más importantes góticos de nuestro país, se alza en la parte alta de León como nave de los siglos. Respuesta al gótico depurado de la pulcra leonina, es el románico de San Isidoro, con el panteón de los reyes e innumerables tesoros arqueológicos. Y como otra página arquitectónica y monumental de la antigua ciudad, el Plateresco de San Marcos, edificio que bien puede ser a esta escuela arquitectónica lo que el escorial es a la escuela herreriana. San Marcos, a la orilla del río Bernesga, cierra por el norte la perspectiva leonesa. En San Marcos tuvo prisión Don Francisco de Quevedo y Villegas, señor de las letras españolas. Este histórico monumento, que viene a contemplar la grandeza de la ciudad, ha tenido diversos usos a lo largo del tiempo. Últimamente dio cobijo a una orden religiosa y también a un arma militar. Ganado ahora para la nueva política de turismo que tan acertadamente viene desarrollándose en España, se ha montado en un confortable hostal que complementa su sobrio carácter español con las más actuales conquistas de la decoración y del funcionalismo. El nuevo hostal de San Marcos, recientemente inaugurado en León con asistencia de ministros y personalidades españolas, añade un punto clave a la compleja red turística del país y será en lo sucesivo atracción de españoles y extranjeros por sus monumentales características y su crucial enclave en las rutas de la península ibérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!